hola cómo están mi nombre es diego garcía director de astro turismo centauri quienes nos dedicamos la observación guiada al cielo nocturno mediante charlas y estos potentes telescopios junto al desafío levantemos chile estaremos acercando la astronomía a la gente mediante estos vídeos que subiremos semanalmente y donde exploraremos las bondades de los cielos chilenos la exploraremos el sistema solar y sobre todo daremos un gran énfasis a los eclipses por el que se viene el 14 de diciembre en la araucanía también estaremos dando tips de cómo adquirir telescopios de cómo observar el cielo qué aplicaciones podemos bajar a nuestros celulares para hacer más fácil la observación y saber qué es lo que tenemos sobre nuestras cabezas y que siempre estaba ahí hoy vamos a comenzar con los cielos de chile que son lujo a nivel mundial porque por todas las características que ofrecen el clima seco la baja presión la cordillera de los andes la cordillera de la costa y sobre todo el desierto de atacama porque no hay contaminación lumínica en chile tenemos un montón de observatorios súper súper importantes a nivel mundial son súper apetecidos de los cielos chilenos sobre todo los del norte grande y norte chico para construir estos telescopios tenemos de norte a sur tenemos a alma muy cerquita de calama del salar de atacama que son 61 radiotelescopios de estas antenas gigantescas que captan frecuencias de luz que nosotros no podemos ver también está Paranal al sur de Antofagasta un complejo de cuatro telescopios de ocho metros que conforman el Very Large Telescope el BLT que suman 32 metros en total también un poquito cerca de Paranal están consumiendo el Extremely Large Telescope el ELT que será el telescopio más grande del mundo con 40 metros de diámetro un telescopio gigante en la tercera región del límite de la tercera región con la cuarta está el observatorio de las campanas donde se está construyendo el observatorio en el telescopio Magallanes un telescopio gigantesco también de 25 metros de diámetro al frente se puede ver también el complejo la silla el complejo más antiguo en cuanto a observación y que lo administra la ESOA que es la agencia europea y que al igual que Paranal y ALMA están bajo su cambio también en la cuarta región están los observatorios del Cerro Tololo en su mejor Gémini en SOAR y próximamente el Verá Rubí entonces estamos llenos de estos observatorios a nivel mundial y que seguramente van a seguir construyendo la próxima semana estaremos junto a la charla de los eclipses para prepararnos a lo que viene el 14 de diciembre y estaremos atentos a eso que estén súper bien y nos vemos y 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